Es una experiencia que digamos se probó cuando empezó este, que nadie esperaba digamos este sistema del COVID-19. Se hizo un torneo en mayo ya con una propuesta de FEDAR en un torneo que se hizo nacional, donde tuvo un éxito total. Entonces a partir de ahí todos los comités de jueces y árbitros de cada país se decidió a instalar este nuevo sistema que en mi opinión es una experiencia única y además creo que se va a instalar por mucho tiempo. Digamos a nivel como competidora de elite de muchos años, te puedo decir que por muy por arriba digamos, por ahí todo el mundo le tenía miedo a la calificación de un video. Pero lo que yo puedo opinar estando en el mundial de Brighton que se hizo en 2013, teniendo la posibilidad de hacer una final con cinco jueces de manera presencial, esto también no hay que sacarle digamos el mérito, ¿por qué? Porque los videos te pedían de tu categoría para abajo dos formas y te daban la posibilidad de digamos competir en 12 horas, subir y después 24 horas para dar el fallo. El fallo era por jueces de todo el mundo. Digamos, todos entraron, son 800 competidores y de los cuales, bueno, todos los comités de jueces y árbitros creo que hubo más de 200 jueces donde, bueno, miraban el video como hacen en el fútbol, entonces imagínate la parte de forma ante y cuando, al competidor se le ve de punta a punta, o sea, el sistema está preparado como era verlo, de manera presente, así de frente, de costado, de manera lateral. Entonces imagínate 24 horas los jueces paran el video, miran y por excelencia miran cada detalle, digamos, ¿no? Bien, decías que era de forma la modalidad, comentanos un poco dónde hicieron los videos y demás para poder enviarlo. Bueno, como te dije, yo trabajé con el saquión Carlos Méndez en la parte de forma, digamos, tengo la suerte, digamos, también de poder ayudar a algunos alumnos de él. En este caso, bueno, se dio con la mayoría de alumnos míos que están dentro ya de la parte competencia elite, que vienen buscando, si bien este sistema o más adelante, meterse ya en el medallero nacional para poder representar a la provincia de Misiones en un mundial. Tendría que haber salido ya los clasificatorios a nivel capital para salir los primeros para ir al mundial de Eslovenia, que iba a ser el año que viene. Entonces la idea es no parar para que el competidor de elite no decaiga. Ellos estuvieron compitiendo de lunes a lunes, prácticamente 4 horas, 5 horas, conmigo, con, digamos, que soy coach hace mucho tiempo, y con el sabón Diego Monjes, que es alumno directo del saquión Carlos Méndez, que también es su campeón mundial en el último mundial en Irlanda que se realizó. Dentro de esta copa, también, la frutilla del postre, se podría decir que fue el primer puesto que conseguiste. Sí, bueno, la verdad que yo lo hice, la mayoría me conoce. Primero que nada, me presento como instructora. A mí la competencia me encanta. Pero yo siempre digo que, bueno, colgué los guantes un poco cuando me subí a Serrín tan imponente. Pero las vueltas de la vida, ¿no? Tener un instituto, gente tan buena, ¿no? Que veo que voy seleccionando para representarnos. Esto bien diría como instructora, es como que me di este mismo como para darle el ejemplo, más que nada, no la medalla ni el certificado. O sea, yo estoy más allá de la medalla. Pero bueno, también era, como dijo mi gran máster Javier Dacac, es un oro que yo lo venía esperando, lo venía buscando hace mucho tiempo, el de Brighton es plata. Y fíjate que después del mejor sistema del siglo XXI se da el oro. También, bueno, con gente de Colombia, gente de Alemania, que anda muy bien, están dentro de las potencias del medallero del taekwondo. Habla también de la constancia de más de 20 años compitiendo también. Yo sí, prácticamente sí. Yo la última vez que competí que dije que, bueno, me retiraba fue en el 2013, cuando clasifiqué a nivel argentino para ir al Mundial de Benidorm España. Y a partir de ahí dije, bueno, me dedico a la parte de preparar a los chicos porque me encanta esta parte. Y, bueno, y la parte de la especialidad que me gusta, que es la parte de forma. La verdad que estoy muy contenta porque, como instructora también te puedo decir que estoy fascinada viendo que vi tantos chicos en todo el mundo, que cada uno hacía desde su gimnasio, porque todos los países que te puedas imaginar, con las ganas, yo no sé si del COVID, del encierro, pero es como que se vio mucho esto, esto de querer mostrarse, de querer tomar aire, de decir, estamos vivos, hay salud. Así que eso es un poquito el mensaje del competidor, ¿no? Demuestra un nivel que lo incrementaron, por así decirlo, durante la cuarentena. Exactamente. Y a nivel marcial, imagínate, me pongo al... Yo, la verdad, que siempre lo hago, mucha pasión y mucha profesionalidad. Pero me parece que, como instructora, darle el ejemplo a ellos, decir, bueno, verme cómo se compite o entrar en escena, creo que más que nada lo que me... dejarle a ellos, el hecho de que hay que seguir cualquiera fuera un año muy difícil y que, bueno, el taekwondo y TF también hay que valorar que siempre está en la vanguardia de lo último, de lo último en la parte, digamos, tecnológica, ¿no? Por otro lado, ya hace varios meses que vienen entrando. ¿Cuál es el balance que se hace con los entrenamientos, con el comportamiento también de los chicos? Bueno, para ellos, imagínate, de los 11 competidores, de los cuales 10 quedaron, 8 quedaron dentro de los 10 mejores del mundo. Porque te decía al principio, cada categoría estaban con 40, 50 competidores y quedar en el número 9, 8, 7, 5, Mauricio Gallardo, tercero, medalla de bronce, Felipe, es como te decía también, como instructora, buscar un nivel y cerrar de decir que estamos haciendo bien las cosas, como lo hace Misiones y como Misiones siempre quiere representar ir a Capital para poder mostrar el taekwondo que tiene el taekwondo misionero, digamos, ¿no? Si bien recién terminó este torneo tan importante, ¿cuál es el nuevo horizonte ahora? Y bueno, yo ayer me felicitaba al director del comité de jueces y árbitro que está en Capital, se llama Alberto Kach, no es no dan. Me felicitaba porque, bueno, me viene siguiendo hace muchos años con el tema de competencia, entonces todos como que me dieron esa cosa de que se acercaron y me felicitaron, los que no me conocen a nivel argentino, y que, bueno, lo pude decir oro, porque uno va buscando y haciendo todas las etapas, ¿no? Provincial, nacional, panamericano, sudamericano, Copa del Mundo, y ahora, bueno, una Copa de este nivel, vi gente de mucha experiencia, y bueno, la verdad que me quedé súper contenta. Y ahora le pedí a él, te decía, de que si se puede hacer con este sistema, porque me parece que es genial para la parte de forma, no hay escapatoria, vos imagínate que en el presencial van cinco jueces y hay veces que no ven una técnica del lado de la espalda, o no se ve una patada, o no se ve un puño, y acá tienen la posibilidad de ver todo. Se profesionaliza, se podría decir. Totalmente, yo creo que es como que se copió muy, no lo puedo decir tecnológicamente, pero vos imagínate, en el fútbol se define una jugada, puede cambiarle, donde hay dinero y por medio, acá nosotros no, pero se puede definir un gol o un gol, un penal. Acá se lo ve, los dos minutos que está haciendo la forma, se ve todos los detalles, mano, pie, que es lo que utiliza el taekwondo y TF, ¿no? El torneo, la verdad que muy lindo, fue una experiencia muy buena, porque pude mejorar en muchos aspectos en lo que tenía que mejorar este año, porque este año, la verdad que fue un poco aburrido, por así decirlo, no pudimos hacer nada, y fue bastante complicado así, porque no teníamos mucho entrenamiento, y pudimos ir avanzando de a poco y lograr un tercer puesto, aunque sea, y al final me quedó con un contrincante bastante bueno, y por un punto no pude llegar a la victoria, digamos. ¿En qué modalidad competiste? En formas, ¿no? ¿Y en qué categoría? Competí en formas, en la categoría de 12 a 14 años de primer dam. ¿Cómo fue el nivel de tus compañeros también? El nivel de mis compañeros también fue muy bueno, o sea, todos tuvimos un nivel bastante bueno, pero algunos se fueron quedando porque depende mucho de los jueces, también de errores, quizás, potencia, falta y esas cosas, pero después de todo, bastante bien. Bueno, dame por otro lado, ¿cuál es el nuevo horizonte ahora después de este torneo? Y ahora, la verdad que voy a entrenar bastante para intentar conseguir la medalla de oro en otra competencia, por ejemplo, dentro de un año creo que es el siguiente mundial, y ese quiero llegar a competir también. Bueno, fue una experiencia muy genial, una experiencia muy notoria, muy nueva también, en cuanto a este contexto de pandemia y de la virtualidad. Fue algo totalmente increíble el hecho de poder compartir esta experiencia, que siempre se da por una condición económica de ir al viaje y demás, al ser un abierto, de poder competir también con gente que tiene muchísimas experiencias, que son muy reconocidos a nivel mundial, y de poder estar en esa categoría y haber llegado a cuartos de finales, es algo muy satisfactorio, digamos. Un valioso quinto puesto para vos. Sí, la verdad que sí. Me tocó competir con personas de Alemania, de Uganda, y por último con un italiano que se llama Maurizio, y él fue el que salió el campeón en mi categoría, y el hecho de poder haber compartido esta experiencia y que me haya ganado una persona, que bueno, se fue el campeón también es una buena experiencia. Una vez tu primera participación, comentanos un poco de tu trayectoria. Sí, yo en provinciales siempre tuve participación destacada, siempre obtuve puestos en el podio, en primer o segundo lugar, a nivel provincial, a nivel internacional, en algunos torneos abiertos, como los Open de Glarmaster, Javier Dacac, bueno, y a nivel regional también. Y esta fue la experiencia, la primera experiencia a nivel internacional, con muchos países que pude tener por primera vez, digamos. Y ahora, ¿qué se viene? Y ahora, bueno, lo que va del año, seguir practicando, seguir entrenando, algunos de los demás alumnos tienen sus exámenes y demás, pero a nivel competencia, uno de mis sueños sería el año próximo, el año siguiente o dentro de unos años, poder llegar a clasificar en un selectivo y poder representar a la Argentina en un mundial a nivel clasificatorio. Y fue muy lindo, porque con esto de la pandemia, como fue todo más cambiado, estuvimos más encerrados y fue muy lindo, como es, volver a competir. ¿Cómo fueron los entrenamientos previos? Los entrenamientos fueron, nos juntábamos, así en grupos chiquitos, y entrenábamos, ponerle dos horas y la forma, o sea, los movimientos, corrigiendo, y eso. ¿Cómo te tocó salir a vos en el torneo? Y yo salí noveno. Comentanos un poco, ¿cómo era competir a través de la virtualidad? Y era más fácil que la vida real, porque es ensayo y error, y en la vida real es ensayo y si errás, se errás. ¿Y ahora cuáles son tus horizontes a futuro? ¿Cuáles? Tus horizontes a futuro, tus próximas metas. Y seguir entrenando, seguir platicando más, reflexionando la técnica.